Muy buenos días a todas esas personas que como cada sábado están en sintonía con su programa en una hora, la sección deportiva a cargo de este servidor, Alfred Almonte, acaba de iniciar muchas informaciones en cuanto al ámbito deportivo se refieren, el día de hoy vamos a tratar varios temas, así que de inmediato vamos a entrar en materia y vamos a hablar de grandes ligas. En el día de ayer los Medias Rojas de Boston pues lograron una remontada en el día de ayer frente a los Yankees de Nueva York y ¿qué pasó? Pues en la novena entrada cuadrangular que conectó Yoshida, empató el partido y en la décima pues Rafaela pues conectó el batazo para darle ventaja de cinco carreras por tres a los Medias Rojas de Boston y así mismo pasó el partido. Los Yankees siguen desplomándose, han perdido catorce de sus últimos diecinueve partidos, siguen ahí en la segunda posición cerca de los Orioles de Baltimore, pero las cosas no están saliendo en Nueva York. Lamentablemente el equipo de Nueva York se ha caído y sobre eso pues habló el capitán del equipo en el día de ayer, Aaron Judge, luego de esa derrota. Dice Judge, realmente no estamos haciendo las cosas que hicimos al principio de campaña. Es una temporada larga, vamos a tener momentos difíciles aquí y allá, si miras hacia atrás a los campeones anteriores de la Serie Mundial, todos han tenido una mala racha en algún momento. Creo que eso es lo que defina un equipo. ¿Cómo respondemos ante esto? ¿Cómo vamos a dar el siguiente paso para que las cosas vuelvan a nuestra dirección? Tenemos que hacerlo, añadió el capitán de los Yankees, Aaron Judge. Dice que hay que pasar por cosas como esta, saldremos de estos problemas, tiene que recibir una paliza un poco para ver de qué estás hecho y lo descubriremos muy pronto. A los Yankees, lamentablemente en su momento el equipo tuvo los mejores números en cuanto a rotación abridora se refiere. Esa rotación abridora en los últimos partidos se ha caído por igual el relevo, muchos bates por mencionar el nombre, Alex Verdugo, Gleyber Torres que de por sí ha estado muy mal en el día de ayer salió lesionado, Anthony Borpi en los últimos partidos también Juan Soto ha estado caído con el bate. En cuanto a ofensiva solo se ve Aaron Judge, aquí está claro, eso se resume ahí en los últimos partidos, solo Judge se ve productivo en esa alineación. En el día de ayer tenían el partido ahí a un strike de ganarlo y falló Clay Horst que ha estado también tambaleante. Ya no hace en los últimos partidos, hace mucho que Clay Horst está fallando. Tuvo un gran inicio, pero lamentablemente se ha caído el cerrador de los Yankees de Nueva York. Y otra de las informaciones que tenemos en el día de hoy, esa era la nota de Fansai, ahí pueden ver, refiriéndome a las declaraciones que decía Aaron Judge, y eso para quienes nos ven a través de YouTube porque estamos en vivo en la radio. Entonces, otra de las informaciones que tenemos por aquí en el día de hoy, miren, yo lo voy a dejar ahí y quiero mostrar la nota, lo que dice. Esta es la nota versión en inglés, habla del caso de Wander Franco, en el Tampa Bay Times, y esta es la traducción, la traducción de dicha nota. ¿Dónde habla entonces de lo último sobre el caso de Wander Franco? Voy a tratar de darles menos zoom para poder leer entonces lo que dice la nota. Ahí la tenemos en pantalla. Específicamente dice, no se presentaron cargos contra Wander Franco de los Reyes, pero tampoco se resolvió el caso. Según el proceso legal en la República Dominicana, el tribunal supuestamente dará a los fiscales 15 días más para actuar. Y es que los fiscales de la República Dominicana, dice ahí, no presentaron formalmente cargos contra el campo corto de los Reyes Wander Franco antes de la fecha límite del día de ayer viernes. Pero eso no significa que todavía no lo harán o que haya sido absuerto de cualquier repercusión legal, ya que según informa, ahora habrá otro periodo de 15 días. Según el proceso legal del dominicano, el tribunal debe notificar a la fiscalía para que presente acusación o archivo definitivo dentro de los 15 días siguientes a la notificación. Según ESPN, dice que no estaba claro en el día de ayer si se había hecho esa notificación ni qué cargos podría enfrentar Franco. El acontecimiento no parece por ahora cambiar mucho sobre el estatus de Franco y en estado bajo investigación por las autoridades dominicanas desde poco después de que publicaciones en redes sociales el 13 de agosto alegaran por primera vez que tenía una relación inapropiada con una menor. Los fiscales informaron haber recibido varias denuncias antes del foco de la investigación se convirtiera en una relación que comenzó en diciembre del 2022. Ya ahí lo que hablaba más es sobre lo que ha sido el proceso antes y después de estar en lo legal, en el tribunal. Y esa es la información, señores. Se venció el plazo, pero se otorga un plazo de ahora de 15 días que deberá entonces el Ministerio Público presentar una acusación formal contra Juan del Franco. Así que vamos a esperar esos 15 días y ver qué pasa. Y otra de las informaciones que tenemos aquí en el día de hoy tiene que ver sobre Vladimir Guerrero Jr. Y es que Vladimir Guerrero Jr. habló sobre su posible salida de los Blue Jays, los Toronto Blue Jays. Y es que este dijo lo siguiente, no me quiero ir, esto se lo dijo a Scott Mitchell de TSM, quiero estar aquí toda mi vida, pero esto es un negocio, afirmó Vladimir Jr. Dice que mi momento va a llegar, no sé si será pronto o no, pero va a llegar. No estoy preocupado, aseguró entonces Vladimir Guerrero Jr. Que hay que destacar que ha mejorado significativamente sus números ofensivos, un inicio lento, viene de una temporada donde no estuvo a la altura, pero ese bate está caliente, el de Vladimir Guerrero Jr. Y otra de las informaciones, y ya en esta parte final, es que Clay Thompson se despide de los Warriors con un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Rápidamente vamos a ver lo que dice ese mensaje, dice Odd Bay Area, no hay suficientes palabras e imágenes para transmitir lo que realmente siento por ustedes. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por los mejores momentos de mi vida. Fue un honor ponerme la camiseta de los Warriors desde el día uno. Realmente solo quería hacer lo mejor que pudiera ser, ayudar a atraer tantos campeonatos como fuera posible a la región. La mejor parte no fueron los anillos, sin embargo fueron las amistades que hice las que duraran toda la vida. Mi familia y yo queremos agradecer a todas las personas increíbles que trabajan incansablemente para hacer la organización de los Warriors de clase mundial. No estés triste, se acabó, alégrate de que sucedió hasta que nos volvamos a ver. Capitán de mal fuera, dice entonces Clay Thompson. Y ya en esta parte final y para terminar de despedir, para los que nos ven a través de YouTube, voy a poner ahí en pantalla el cuadrangular de Manny Machado para dejar en el terreno entonces en el día de ayer al equipo rival. Ahí entonces vemos Machado conectó este cuadrangular para dejar a los deepbacks en el terreno que antes del turno de Machado, pues Jurison Profal, pues había conectado cuadrangular también para empatar el partido en la victoria de los padres de San Diego. Así que señores, hemos llegado a la parte final de esta sección deportiva en el programa en una hora. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, el bloque deportivo. Síganme en Instagram como alfremonte29, el bloque deportivo. En Facebook como el bloque deportivo TV y en Twitter como blog deportivo. Así que señores, hemos llegado a la parte final. Este ha sido alfremonte y nos vemos en una próxima entrega.